Señores, soy guerreros, soy convocados, aquí no somos tranquilas y provincianos, no luches en el exceso, el más grande es el primer campeón. Está Valdomero Perlaza, Jerry Mina brindando compañía, el flanco de Sergio Tálvaro, él es Mina, aquí se frena y se desprende, descontraba Andre, Mina para entregarla, Valdomero Perlaza, la pared ahora complementándola, el jugador Sergio Tálvaro, aparición de Gómez, Gómez que viene, lo perseguía Bruno Enrique, ahora es Juan David Valencia, se conge la parte interior, veámoslo acá en este trabajo, perfil derecho cambiado, qué buena pelota, Lloriana Chico Taco para Gómez, llegará Juan David, el remate que se va quedando a la puerta, palo, en el rebote llegó, esa pelota al fondo de la portería, Otero golazo. Gol, 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 de Independiente Santa Fe, pero quién más sino él, Antonio Otero, camisa 15, marcando en el minuto 45 más 3 de la etapa inicial, y él es el protagonista del gol en Fox Force, gana Santa Fe 1 por 0 frente a Corinthians en Bogotá. Reclama derechos de autor Antino Otero, pero hay que acreditarle buena parte del gol a Juan David Valencia, porque rompió, llegando de atrás y después, algo de lucimiento del fútbol que puede mostrar Independiente Santa Fe, no estaban dentro del área, pero sí muy cerca de ella, acompañamiento de Anchico, de Otálvaro, la incursión además de Juan David Valencia, también estaba por allí merodeando Jonathan Gómez, y tras el recursivo remate de Jason Gordillo, aparece Otero para desatar la locura en el campín, para el bailecito, para el sabor que le pone el conjunto colombiano al partido, con un 1 por 0.